A veces, como le decía, las cosas salen de los hechos que ocurren cotidianamente. Yo tengo amigos en todas partes, gracias a Dios, esto me lo alcanzó el oficio también, este oficio que me permite viajar. Y conocer no solo mi país, sino a la gente que lo habita el país, que lo hace todos los días anónimamente. Y hay cosas que, si bien son costumbres de una región, son muy parecidas en otras que no tienen nada que ver con la geografía de aquella otra región. Son cosas, son lugares comunes como los bailes de campaña, que tienen una mística especial. Esos bailes que en algunos lugares todavía se suelen hacer con bolsas de arpilleras como cerco, como para determinar cuál es la pista y dónde hay que pagar la entrada. Nosotros éramos tres para los bailes. Nos recostábamos por la pinta de un cantor que había, buen mozo, cantor el hombre, así que se imaginan que nosotros bajábamos detrás de él, el tipo cabeceaba así, se levantaban tres, cuatro mujeres porque todas se daban por aludidas, ¿te imaginas? El cantor del pago y además buen mozo. Todas decían, me sacó a mí. El pobre podía bailar con una nomás, así que dos o tres quedaban girando en descubierto. Y no se iban a volver desairadas a la mesa y ahí manoteaban lo que había y ahí ligábamos nosotros. Salíamos los tres a bailar siempre. El otro compañero un día, parece rechiflado así, vaya a saber por qué cosas del orgullo, porque la vanidad del hombre es una cosa también que nos acompaña siempre, pensó que él no tenía por qué recostarse por la pinta del otro. Y nos dejó ese año y se fue solo, y se fue solo. Y el otro me dice, che, ¿y el Alberto? No sé, mira. Pero no se iba a juntar con nosotros acá en el cruce del camino. Y sí, y bueno, pero si no viene vamos, y vamos. Y fuimos al baile, el Alberto en el baile. Y dice, mira, ¿dónde está este? Lo miramos, el tipo, cara larga, una tristeza, tenía recostado en el alambra. Lo encara mi amigo, le dice, ¿qué te pasa? No sé, hizo, o sea que... Eché al baile, y dice... No sé qué pasará hoy, y se sacó a bailar. Ahora damos seis, siete vueltas y todo es lo mismo. Me dicen, disculpe, me voy a sentar. Y me sueltan. Hmm. ¡Gracias! 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 Pero a veces no hace falta conversar tanto para agredir, para decirle cosas que... No señor, yo no soy, nunca fui a trabido, y menos con las mujeres. Y bueno, dice, pero alguna razón habrá, no te van a soltar porque sí. No sé, no te digo que no sé. Bueno, arrimate a ver si no tenés mal aliento. Le pegué una olida a mi compadre, casi se caiche. Andá, lavate los pies. Andá, lavate esos pies, no se puede estar al lado tuyo. ¿En serio? ¿Qué en serio? ¿Seguro, hermano? No se puede estar al lado tuyo y menos abrazado, me supongo. Y allá fue para el lado el molino y la batea. Como a la hora nosotros veníamos corpeando una ranchera. Esas rancheras de campo hermosas. Bailando con dos gringas. No, lindos. Bailando con dos gringas. Gracias por ver el video. Es linda las gringas, pero corta esas tratorijas. Unos cachetes colorados, salud por todos lados. Taco alto y soquete amarillo. Una preciosura. Miramos así. El cúmpan recostado contra el alambrado. Cara más larga que antes. Pedimos disculpas a las damas y nos arrimamos. ¿Y qué te pasa ahora? No sé si o sea que me sueltan más rápido que antes. Y le dice el cantor, mi compañero, le dice, ¿te lavaste los pies? Y sí, ¿bien lavado? Sí. ¿Pero te lavaste o no te lavaste? Pero sí, che. Le levanta el pantalón y realmente le blanqueaba las patas al pobre hombre. Y se le ocurre preguntarle al otro, ¿y las medias dónde las pusiste? En el bolsillito del saco. Y si es que... ¡Aplausos!